Hola chicas, os enseño unas mini, 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 mini compras de Primark y no son para mí, son de mi madre, pero lo compartimos las dos. Así que se las ha traído ella, pero os las enseño para que veáis que se pueden compartir las cosas con nuestras mamis, con nuestras hermanas. Así que os enseño un poquito y nos hemos traído este pack de pinzitas, son 8, he traído una, más o menos la he dejado, pero son 8 y sale 2€ para peinarnos, para mientras que nos hacemos las planchas, nos hacemos los rizos, son bastante útiles y por 2€ están genial. Esta sí me la he traído solo para mí, que es esta fundita con estas orejitas de conejitos, me la dejé en Instagram en la foto, es súper bonita y su precio es 2€ y está súper cookie, súper mona y por su precio mejor. Otra cosa que nos hemos traído para las dos, otra cosa que nos hemos traído para las dos es este capazo, este bolsito, para ir a la playa, para salir por las tardes, es súper amplio, lo hay en más robin azul, su cremallerita, como podéis ver bastante amplio, trae un bolsillito y por dentro es estilo marinero. Sale 8€ y la hay en varios colores. Así que estas son las mini mini compras de mi madre, así que os animo a que compartáis cosas con vuestras mamis, con vuestras hermanas, primas, así nos sale todo más baratito y podemos compartir bastantes cositas. Y otra cosa que os quería enseñar en el vídeo, son estos tenis deportivos, son mis unos, me los ha regalado mis chicos, ya no tenía ni idea de que me los iba a regalar, ya que salgo a correr con unos tenis que no son para correr y me estoy destrozando los pies, pero como salen muy caros no me los compro, así que me da una sorpresa y me los ha pedido por Amazon y me ha llegado. Son preciosos, me han encantado, son rosita, plateado y blanco. Ya los he probado, son súper cómodos, el precio no lo sé, ya que es un realito de él. Y desde aquí darle las gracias, muchísimas gracias, que me ha encantado. Y la verdad es que les he dado bastante gusto y se notan muchísimo los pies, no te cansas tanto. Niño, vamos a la calle. Vamos a la calle. A la niña le gusta ya la calle en el bolsito, así que primas es bastante útil. Sí, puede valernos tanto para llevarnos cosas a la playa, llevarnos al niño Toy. ¿Verdad? ¿Vamos a la calle? ¿Vamos a la calle el niño? A él le encantan los bolsitos, así que a este le gusta bastante, ya que caben entero y ni se le ve. Pero puede sacar la cabecita, pero es muy flojo, solo quiere dormir y que lo lleven en brazos. Así que para que tengáis perritos también puede ser útil estos capazos, ya que él está encantado con él. ¿Verdad? ¿Está ahí? Voy a sacar las orejitas. Espero que les haya gustado y les haya servido de alguna ayuda. Y hasta el próximo vídeo. Y en la bolsita, a veces guardo a mi niña Toy, como chico. La guardo en la bolsita, ya que tiene muchos mimos que deben ir siempre a la calle con nosotras. Y se va en la bolsita. Tengo una fotito con él en la bolsita, por si la habéis visto. Porque es muy guapo. ¡Muy guapo! ¡Muy, es muy guapo! Otra cosita que os quería enseñar es esta pulserita, la pondré más cerquita. Estilo marinero con una piedrecita azul y el anclito. También las hago yo y os dejo el enlace abajo por si las queréis ver. ¡Hasta el próximo vídeo!